A ti te dicen mentirosos, a ti te dicen imputeros, te gritan en campequero Mi frijol, mi frijolero, te dicen mentirosos, te dicen imputerosos, a ti te llaman en la calle Mi frijol, mi frijolero, te dicen imputerosos, te dicen imputerosos, a ti te llaman en la calle Mi frijolero, mi frijolero, te dicen mentirosos, te dicen imputerosos, 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 te dicen Dondequileros. Squcero. Me dice es chame' del altro. Dondequileros. Dondequileros. Y no en el de. Dondequileros. Pues quizás no igual. Pa'ón no me relo. Me dice es chame' del además. Estamos en la firma rosa. Estamos en la firma roja. Música 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 Música